Muchas personas en China abandonan el confinamiento en sus hogares por primera vez desde que comenzó el brote pandémico de COVID-19. En Shanghai, los residentes de esta urbe comienzan a visitar en gran número las librerías locales a pesar de los temores que aún persisten por contraer la enfermedad. Las medidas que han adoptado las librerías para proteger a sus clientes sumadas a atractivos descuentos e iniciativas invitan a los lectores a hacer una escala en estos recintos. Son alrededor de las 11 de la mañana y ya los visitantes están haciendo fila frente a la entrada número 2 de la Torre de Shanghai, la puerta de entrada a la librería Tuoyun, ubicada en el piso 52. Durante los recién finalizados días feriados por el 1 de mayo, el número de clientes en la librería alcanzó diariamente el límite permitido para una jornada. 1.500 personas por día, muchas más que las 100 o 200 que como promedio venían desde la reapertura de estas instalaciones del 2 de marzo. Traje a mi hija para visitar la librería más alta de Shanghai. Quiero comprar algunos libros biográficos como este sobre Coco Channel. Gracias a los descuentos especiales que la librería comenzó a promover por los días feriados de mayo, las ventas diarias de libros se han duplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado. Todavía más esperanzador es que esto ocurriera a pesar de que el número de clientes permitidos supone únicamente el 25% de la capacidad que admite el recinto. Antes del brote de COVID-19, las ventas de libros representaban menos del 10% de nuestros ingresos totales, alrededor de 8.000 o 9.000 yuanes por día. Ahora, sin embargo, ha ascendido al 25%. Durante las vacaciones, las ventas diarias de libros alcanzaron un máximo de entre 17.000 y 18.000 yuanes. El incremento del número de clientes también supuso un aumento de las ventas de alimentos y bebidas. Ubicada en el céntrico distrito Shuhui, la librería Shanghai Style cubre un área total de 700 metros cuadrados y oferta libros sobre cultura local. Incluso se venden pianos. Los propietarios se atrevieron a abrir el pasado 22 de abril, cuando todavía estaban vigentes muchas medidas restrictivas para proteger a la población del contagio viral. La decisión, paradójicamente, ha arrojado buenos dividendos. Ha estado recibiendo cerca de 1.000 clientes por día. Cuando vi el nombre Shanghai Style, lo primero que pensé fue que todo aquí estaba relacionado con Shanghai. Entonces encontré libros con edificios emblemáticos de Shanghai en la entrada. Ese tipo de lecturas es muy útil para personas como yo, que aspiran a conocer mucho más la cultura local. En el pasado no había en la localidad librerías generales con este formato. Personas de todas las edades pueden venir para leer y comprar alimentos o bebidas. Es muy conveniente para los residentes de la zona. La tienda ha estado abierta solo durante dos semanas, pero ya ha ingresado unos 300 millones. Estuve haciendo planes para abrir la librería durante casi dos años. Realmente está diseñada para ser una suerte de sociedad cultural, donde los visitantes no solo puedan leer, sino también sumarse a actividades culturales y disfrutar de la música. Incluso hemos vendido dos pianos durante las vacaciones. Este es el décimo establecimiento de la cadena de librerías Tallinn Book Mall en Shanghai. Aunque la pandemia de COVID-19 ha generado grandes trabas en las operaciones comerciales de la compañía en el primer trimestre, Dio afirma que ahora los ingresos en todos sus puntos de venta rondan el 80% del promedio antes del brote. Y la historia continúa, pues ya tienen en la agenda la apertura de una nueva tienda en su show en julio. CQTN en español.